Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo este, aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de cambios donde la pandemia ha regulado o ha obligado al cambio de determinados hábitos y donde por el otro lado estamos viendo la disrupción tecnológica galopante, ¿no? que se está acelerando debido precisamente a lo que acabamos de vivir. Hoy te quiero hablar en este vídeo de un tema que no trato a menudo pero que es muy interesante para que analicemos socialmente hacia dónde vamos y es el tema de los colegios, el tema de cómo van a iniciar el colegio los niños el próximo año escolar. Estamos a mitad de junio, este vídeo se está grabando a mitad de junio, hay un debate abierto, se sabe muy poco, ha habido por lo menos en España unas indicaciones, los niños debajo de los 10 años no tendrán que usar mascarilla, no es obligatorio, los que tengan más de 10 años tendrán que usar mascarilla, las clases, las aulas podrán tener máximo 20 personas, por tanto habrá aulas, habrá clases que estarán partidas donde a lo mejor a estas 25 personas les sobrarán niños y tendrán que reubicarlas. Se habla también de realizar actividades al aire libre, en fin, hay toda una serie de cuestiones donde el foco está en los niños, que en teoría no debería ser malo en ese sentido, pero pocos están poniendo el foco en los docentes, pocos están poniendo el foco en que realmente los grandes afectados en todo esto pueden ser los docentes, que son los que tienen la mayor posibilidad de contagio, importante, son los que lo pueden pasar mal si se contagian, puesto que los niños, sí que es cierto que ha habido también muertes de niños, pero el coronavirus de alguna manera no afecta tanto a los niños, pero sí que afecta a los docentes, donde en un modelo educativo, en un sistema educativo donde hay muchos docentes en edad avanzada que están en riesgo, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con este colectivo? ¿Cómo les vamos a proteger? Y sobre todo, ¿cómo se van, cómo van a actuar? Y de qué manera podemos garantizar que, digamos, puedan gestionar bien sus emociones, su estrés por estar en los mayores, en los mayores focos de posible contagio, en los lugares donde puede haber los mayores contagios, ¿eh? Porque además son asintomáticos, la gran mayoría, en niños, y entonces, claro, ese distanciamiento también va a mermar la relación que pueda tener un docente con un niño, ¿no? Y el estar tan atento a seguir determinados protocolos puede llevar, sobre todo, a tener que gobernar a niños, a los que les cuesta seguir una serie de protocolos que son más bien para adultos, no son para niños. Todo esto puede elevar su nivel de estrés, puede elevar su sintomatología, su psicopatología o la psicopatología laboral derivada de ellos, y habría que garantizarle también algún tipo de servicio añadido a algún tipo y poner, sobre todo, una serie de elementos de prevención de riesgos, de factores de riesgo psicosocial, no sólo factores de riesgo físico. Creo que veremos situaciones donde determinados docentes a lo mejor pierdan los papeles por el estrés delante de los niños, donde los padres de determinados niños se quejen ante los docentes por su trato, en fin, y veremos cosas que claramente los docentes para protegerse estarán más en alerta, estarán más a la defensiva, y posiblemente todo esto genere una serie de cambios a nivel relacional con sus propios alumnos, donde los alumnos posiblemente tengan dificultades en comprender el riesgo de determinadas conductas. En fin, todo eso puede derivar en un año escolar muy conflictivo, donde incluso la huelga por parte de padres que no lleven a niños al colegio en el supuesto de que no estén de acuerdo con determinadas medidas. Es otra opción, donde incluso haya padres que pidan a las consejerías de educación que en la medida de lo posible les garantice la realización de cursos, de seguir el curso online. Posiblemente esto se convierta también en un derecho, en un derecho de determinados padres en decir, y determinados alumnos en decir, no, mira, nosotros no queremos ir bajo esas condiciones al colegio, queremos que nos den la posibilidad de seguir el curso escolar desde casa, que empiece a haber una serie de reclamaciones sociales para que la formación online, la educación online, no sea una alternativa, sino que sea una opción, digamos, no sea una alternativa remota, sino que sea una opción de derecho, ¿no? En fin, veremos toda esta serie de elementos, creo que nos espera un año escolar con bastante conflictividad, con bastante preocupaciones, con muy neurótico en ese sentido y, por supuesto, con un nivel de estrés de los docentes parecido, parecido a los que han, lo que han vivido los enfermeros y enfermeras, los médicos, el personal sanitario y posiblemente incluso con situaciones más agresivas, ¿no? Porque, bueno, lidiar con estudiantes es bastante más complejo que lidiar con personas que al fin y al cabo están enfermas, ¿no? En fin, sí que me gustaría saber cuál es tu opinión, si eres docente y estás siguiendo este canal, que me gustaría saber cómo os estáis organizando, cuáles son las conversaciones que estáis teniendo a nivel de cuerpo docente en vuestros colegios y que, bueno, me diera también tu punto de vista. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque van a seguir más vídeos como este que te pueden ayudar. Por tanto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!